Hola, muy buenas chicos, soy Suki y aquí estamos en otro caso Bueno, en otro no, en el mismo caso que dejamos en el capítulo anterior de Sherlock Holmes, que era el misterio ferroviario que así de la nada nos desapareció un tren. Yo no sé dónde se le metieron pero la cuestión es que desapareció. Ahora hemos llegado a la estación de Chesterfield Que sí, tío, que ha desaparecido un tren entero. Que sí, canso. Que eres muy canso. Vale, pues vamos a empezar por aquí Aquí les gusta la pesca, vamos a entrar por aquí Aquí hay un telégrafo El alfabeto Morse Sí, parece, pero... Deberían de sabérselo, que para eso es su trabajo Este que estás mocado aquí Mira la que patarrada tiene A ver tú, despierta, tío Vamos, que está canica este Y eso explica el cómo Por su dormida del alcohol ¡Date, por favor! ¿Qué? ¿El tren de 18 horas 72 ha llegado? Buen día a ti Estamos investigando la desaparición de la tren de la noche Y me gustaría preguntarles algunas preguntas Primero, yo como siempre Va, tía de nariz, vamos, a verle dar al piste Pero bien Tiene hasta cara canica A ver, cuéntame, pequeñín Cuéntame Es que está atajada, no Está cocido Esta es canica El alfabeto Este hombre ha consumido una considerable cantidad de alcohol. No es todavía no ayudante, pero... No será mucho tiempo antes de que lo sea. Obviamente, su testimonio no puede ser confiado. No, no, no. A ver, deducimos. El jefe de la estación no es de fiar. Y este. El tren pasó por la estación de Chesterfield a pesar de que no estuviéramos seguros de que informara de él. Y no pasó por la estación de Chesterfield. El jefe de la estación estaba borracho. Yo creo que es esta. Yo me voy a quedar con esta porque no me fío nada de él. Y menos estando canica. Así que... Vamos a seguir cotillando aquí. Es que no... No hay nada. No hay nada, chicos. Vamos a seguir... Mirando por la estación a ver qué encontramos. A ver, ¿qué hay aquí? Está cerrada. ¿Cómo vas a forzar? A ver... Ay, que me lío. No está en caja. Aquí hay algo que no... Pues nada. Forzamos. ¿Qué hay aquí arañar? ¿Qué harán estos sacos? Ah, mírame. Qué capullín. Qué capullín. Qué capullín, chaval. Encima de canica chorizo. ¿Y aquí qué hay? Unas maletas... Y nada más. No, no hay nada más. No, no hay nada más. A ver. A ver, este sigue aquí. Ah, vale. Que hay herramientas también. Están bien. Vale. Vale. Vale, antes de preguntar... Yo lo que quiero... Es mirar a ver. Por aquí no se ve nada. Vale, de aquí no te dejan pasar más. Por aquí no hay nada tampoco. Y por aquí tampoco hay nada. Vale. Pues vamos a hablar con el canico. A ver. ¿Qué nos dice este? No, aquí no. A ver. ¿Qué nos cuenta tajadita este? ¿Quién? Sí. Qué trajo Qué trajo Qué trajo Qué trajo Qué trajo Qué borracho Qué trajo Es que ahora me he quedado así en blanco Que no sé a dónde podemos ir Porque no tengo ni idea A ver Vamos a cotillar un pelín más Porque aquí es que no queda nada, ¿no? ¿Aquí qué hay? ¿Qué es eso que hay ahí? A ver ¿Aquí no he entrado yo? Pues parece ser que no, que no había entrado yo ¿Qué es esto? En la magia Claro, no, Holmes ¿Entonces tú eres de opinión que un tren no puede simplemente desaparecer? Bueno, ya sabes que eso es obvio ¿Por qué estás preguntando estas preguntas? Un poco de paciencia, Watson ¿Vas a entender mi punto? Así que, ¿estás seguro que tú viste el tren en Evesham Station? ¿Este es un pin de radar? A ver Vale, o sea que tenemos que hacer aquí Un experimentillo, ¿no? Experimentemos I should use the appropriate object here 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 Vale, una apuesta Ahí va el chasis La palanca Esa va ahí I should use the appropriate object here I should use the appropriate object here Pues qué más hay para coger I should use the appropriate object here I should use the appropriate object here Es que no tengo más I should use the appropriate object here I should use the appropriate object here Que sí, que vale, que no me te ladres la cabeza, tío Pero es que no tengo más para coger Digo yo que ahí tenga que ir una rueda ¿No? Pues eso decía yo Bueno, en algún lado tenía que ir, ¿no? Ah, vale Ah, vale, que se puede mover Vale, 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 vale Vale, aquí van los frenos No sé qué más se puede coger por aquí Si es que no hay nada, ¿no? No hay nada más A ver Si ahí colocándole Cago en la pelos Mira, le voy a dar a saltar A ver si solo quedaba eso So, now here we have the fake train That we saw approaching Evesham station last night Doesn't look much like a train to me Be patient, Watson, I haven't finished yet Try using your imagination Our train requires only a headlight And a steam whistle Que se supone que estoy buscando Un foco y un siluato Un foco Y un siluato Ah, vale Pita del medio, tío Oye, esto todo el rato está en el medio, tío Vale Vale, ahí coloco la pérdida Vale, entonces aquí Coloco el foco Y ahora el pipillo El siluato ¿De dónde me saco yo los tintos? ¿De dónde me saco yo los tintos? Aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Claro, tú mueves el chisme y enciendes la... Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night The criminal mind can be most inventive I am somewhat in awe So, such a thing is possible So, such a thing is possible If someone went to all the trouble of creating this fake train Then it would surely be the intention of stealing the real one Ah, Watson... Watson, you should not jump to conclusions Watson, you should not jump to conclusions In fact, this does not tell us very much at all Except that the train did not evaporate into thin air Es que ¿dónde escondes un rey? Vale, pues buscaremos en los archivos A ver Ahí vamos Otra deducción Es que este no llegó ni de coña Pero eso sí, ¿dónde han metido el tren? Es que es el mosqueo que yo tengo encima ¿Dónde está el...? Ah, vale, ya sé dónde está Las maletas que hemos visto aquí antes Deben de ser las mías No, ¿dónde están? Hemos visto unas maletas Aquí, deben de ser las mías, ¿no? ¿Y dónde...? ¿No quiere volver a hablar con el canica? Joder, tío, pero quita ¡Ugh! Te quitarás del medio, siempre en el medio, tío Con si no eres, joder Pero quítate Pero ¿a dónde tengo que ir? ¿Ahora? Es que no sé dónde tengo que ir No sé No sé Pero quítate, tío ¡Oh, qué pesado eres! ¿Aquí? Sí Claro, mapa viejo No sé No sé No sé ¿4 Hay una ¿4 ¿4 ¿4 Una pantera Móreme O sea que tengo que investigar En el ramal De Vesta Pues nada, para allá que vamos No tenemos nada más Pero bueno Es que es muy raro Muy valioso Tiene que ser ese tren Para que se compinchen estos ¿Y cómo voy a estar el ramal Si no me voy a tomar por saco? A ver ¿Qué narices hemos venido aquí? Vale, no me deja pasar más Es que igual es al revés Dirección Quita del medio Pesado A ver Tiene que ser para acá Digo yo, ¿no? Dirección Londres Si están las agujas Para este lado Tampoco me dejas Tío, pues ¿a dónde tengo que ir? Tío, pues ¿Quién es el ramal que lleva a la ca... El ramal de Eve? Pero es que el de Eve no me deja verle Vaya lío, chaval Y que voy al cambio de... Bueno, bueno, aquí, venga Es que son muy raros, tío ¿Y aquí para dónde vas? Para unas minas No me deja A ver... ¿Y dónde está el cambio de la aguja? Pero ¿dónde narices está? ¿Es este? Este, jolín A ver Para las minas, ¿no? Bueno, 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 chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Que si es así que lo apoyéis con un enorme like Que lo compartáis Lo comentéis Y que por alguna extraña razón No os habéis suscrito Haz el nombre que todavía es gratis ¡Chao, gente!